Quiero presentarte, tú nunca te has presentado en ningún vídeo Te puedes inventar lo que sea, ¿sabes? Si tú dices que eres ingeniero, para la gente vas a ser ingeniero Tío, ¿te podías creer que pillé el otro día lo del juego de palabras de mercachonda, tío? ¿Sí o qué? Sí, no lo había entendido El protagonista, el jugador y el que le van al juego Es un niño chino, moro Porque su padre es moro y su madre es china ¿Chino moro? Sí, un chino moro ¿Su madre es china? Y su padre es moro Vaya mezcla ¿A qué sí? Ah, me cago un toto muerto Ah, perdón, perdón Que eres el amigo del Tomasito, yo qué sé Es que los de Vodafone siempre llaman a esta hora Y encima no curto Yo por si acaso me cago un toto muerto, vaya Vale, vale, vale Que tú eres el chaval de que... Para que fuera a robar los patinetes esta noche, ¿no? Pero, espera, hay que diga rehabilitación de patinetes No somos nosotros Sigue por ahí si quieres Ay, perdón Sí, rehabilitación de patinetes S.A. Eso somos nosotros Una asociación sin ánimo de lucro Tú sabes Eh, vale Si esta noche vamos al equipo a para allá, ¿vale? Con el Johnny, el Richard Tú sabes Todos mis primos Y cuando le sacamos un par de leurillos por ahí Pues te damos tu parte Hombre, sobrino Aquí está hartito Al fin nos vemos Tú sabes El Antonio, el cuartelillo Puedes contar conmigo para lo que sea Pero, ¿sabes? Así en resumen Yo por la buena soy muy buena Pero por la mala me cago un toto muerto Tú cuando encuentras algún patinete así que te guste Tú me pegas el toque Me manda la ubi Yo le saco el cobre Hago mis negocios Tú sabes Y ya está Y aquí contentos todos Otra cosa Tú no te entras en un brillo para el autobús, ¿no? Que se me va a quedar patinete ahí sin batería, ¿no? Si no Te cambio el cobre por un pollo No Escucha Tráeme un rollito primavera o algo, ¿no? Que estoy aquí enmayado Quiero que lo bloquees Ahí va, ahí va Escúchame, Yumalai Que te ha dicho que te quita el Instagram ¿Vale o no? Te pones tú con tus niñas a subir con cosas artistas Ahí, el jelly, el no sé qué Y te hablan los niños Yo me voy a cagar en sus muertos Me bloquea Arjoni se lo bloquea Porque el otro día me puso una pata en el fútbol Escúchame, como no bloquea Arjoni y la vamos a tener Lo voy a buscar con mis primos Con el equipo A, tú sabes Y nos vamos a hinchar allí a puñalones Di como que has abierto una tienda de segunda mano Que vas abriendo una tienda de segunda mano del patinete Del patinete Escucharme todos El futuro ha llegado a vuestros hogares Hemos abierto una tienda de segunda mano de patinete A precio de coste Para todo el mundo Accesible para pobres, clase media Tú sabes Enmayado Lo que vienen siendo los enmayados Para todo el mundo Llamar Antonio Cuartelillo 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2 ¿Vale? Ahí estamos No me llaméis no sé qué día que estoy en el culto Pero como me llaméis a la hora de comer me cago en todos vuestros muertos Bueno chicos Seguidme en Instagram Nacho ¿Con cuál es tu Instagram? Nacho no sé qué ¿La de Tatu o la otra? ¿Al qué? La de Tatu La de Tatu A Tatuar como hobby Cosas chulas No como la que tiene el palomo en la oreja Tío Cosas O en la mano Es el más ¿Alguna?